Hola, mira, a cosa hecha he dejado el tema este para los últimos días de la semana. No he querido adentrarme directamente en la gran polémica que ha venido desatándose en estos días sobre las declaraciones de Durán y Lleida, el número uno de, como sabes, la Unión. La Unión. Y también están ahí, inevitablemente, las de Arthur Mas, del Centro Democrático Catalán. En definitiva, parece que una y otra se encuentran en sí mismas y están perfectamente deliberadas. Me refiero a su polémica con los andaluces. Es tremendo aceptar esto. No sólo por el insulto supuesto que las palabras de Durán y Lleida decía textualmente, y eso no me lo explico, decía textualmente, con el dinero que nosotros, los catalanes, aportamos al Estado, los andaluces que cobran la pensión del PER, el subsidio del PER, se pasan el día en el bar. ¿Por qué? Pues habría que decirle que lo que están costando la inmersión, eso que le llaman la inmersión lingüística catalana, es todavía más caro, y que el mantenimiento de esas embajadas que son ilícitas, en todo caso, cuesta más, cuesta mucho más que el PER. Y además, repito, son ilícitas. Pero a mí lo que verdaderamente me preocupa en el análisis de estas palabras, es que nos llevan directamente a una confrontación. Y está bien lejos de mí el deseo de propiciar o favorecer cualquier tipo de violencia. Pero es indudable que la violencia misma está en el ambiente. Personalmente entiendo que estas palabras, con independencia de su mayor o menor veracidad, tratan de echar fuera las responsabilidades que los políticos catalanes hayan podido tener en la situación de peluria económica que vive la misma Cataluña. Una vez más se hace patente el hecho doloroso de que un significativo sector de España no quiere o no puede vivir junto al resto. Es una enfermedad ya antigua que debe solucionarse de cualquier manera. España no puede vivir permanentemente en esta guerra larvada y de previa ruptura vivir así es imposible. El nuestro es el único país de Occidente que vive una situación semejante. Si hay que rehacer la Constitución, pues que se rehaga. Pero esta guerra permanente no la soporta ni la economía, ni la política, ni la realidad social. ¿No te parece? No dejes de venir mañana. Aquí estamos.